El Evangelio según Jesús En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él porque les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos y se extrañó de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marco nos va presentando en su Evangelio a Jesús y a su obra, junto con las reacciones que provoca. Jesús va a Nazaret, su pueblo. El sábado enseña en la sinagoga, pero es rechazado. Se resalta la incredulidad de sus paisanos. El mismo Jesús se extraña de la poca fe de los suyos, y no pudo hacer ahí ningún milagro, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Una carta de los obispos vascos en tiempos de cuaresma pascua, lo titula Creer en tiempos de increencia, donde hace un magnífico análisis del hecho de la increencia, de sus raíces e itinerarios, así como de los compromisos que invita a la comunidad eclesial. ¿Por qué no creen en él? Las reacciones ante Jesús son a veces de incomprensión. Sus familiares, de superficialidad interesada por los milagros, de desconfianza, sus paisanos, de hostilidad declarada, sus enemigos. Sólo algunos creen en él, como sus discípulos, ellos nos comparten su experiencia salvadora. Pero la tónica general es de increencia, cumpliéndose aquello que dice San Juan. San Juan vino a su casa y los suyos no lo recibieron. O lo que ya anunció Simeón, de que Jesús iba a ser piedra de escándalo y señal de contradicción. El asombro ante lo que oían llegó a los discípulos de Jesús a formular la pregunta justa. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? Sus esquemas mentales no les dejaron encontrar la respuesta verdadera. Desconfiaron de él y no le aceptaron. Nuestro texto nos presenta dos motivos de esta increencia. Jesús aparece como demasiado sencillo, como para ser el enviado de Dios. ¿Cómo puede hablar Dios a través de un obrero humilde, sin cultura, a quien además conocen desde hace años? ¿Cómo puede venir la salvación mesénica con rasgos tan cotidianos? ¿Cómo puede hablar Dios a través de un obrero humilde, sin cultura, a quien además conocen desde hace años? Le llaman el hijo de María. Cuando un semita recuerda solo a la madre de un hombre y no el padre, intenta ofenderlo, como un hombre insignificante. No puede ser que aquello o a quienes han conocido como carpintero, tenga algo importante que decirles. Y se pierde todo lo que Jesús les podía aportar. Le llaman el hijo de María tal vez para constatar la humildad de su origen familiar. María no es una dama distinguida de la sociedad. También ella, la madre, nos da como su hijo, a lo largo del Evangelio, un ejemplo de sencillez y de calidad. Precisamente desde una vida cotidiana, sin milagros ni grandes discursos. Y segundo, el mensaje de Jesús no es como el de los escribas que explican sabiamente la ley. Es un mensaje muy personalizado y exigente. Se presenta a sí mismo como el enviado de Dios y ofrece las líneas del reino con una carga notoria de compromiso. Si la aceptan, tienen que aceptar también su mensaje y sus exigencias. En esta dirección, ya la primera lectura de Ezequiel, profeta que en tiempos difíciles del destierro, anunciaba también palabras incómodas que no estaban demasiado dispuestos a escuchar los que más o menos se habían instalado bien. A veces Dios nos habla desde la cotidianidad y la sencillez extrema. También Pablo se nos presenta hoy casi gloriándose de su debilidad. Totalmente entregado al reino, pero desde la pobreza y hasta de las dificultades personales. No somos superhombres, sino personas débiles y seguramente cada uno con su espina particular que le molesta y le marca y le convence de que no es en sus propias fuerzas en las que debe confiar. Si no estamos dispuestos a hacer caso al mensaje de Dios, tampoco haremos mucho caso de estos mensajes sencillos, humildes, como Teresa de Calcuta o el vecino de Alado, que nos está dando un testimonio clarísimo, si quisiéramos verlo. Otras veces la voz de Dios nos puede venir con la vestidura solemne de un concilio o sínodo o una encíclica de un papa. Pero si no nos interesa demasiado seguirla, dejaremos de oírla por mil razones, poniendo en marcha nuestro mecanismo de defensa. En el fondo nos hacemos un Dios a nuestra medida y cuando a Él se le ocurre, que es muchas veces saltarse nuestras programaciones, y nos sorprende con un estilo que no esperábamos, no queremos reconocerle, por ejemplo, desprestigiaremos el mensajero y así no tenemos que escucharle. Así reaccionan muchos ante los documentos del Episcopado y del Papa, o en la vida de cada día. Catalogamos a las personas de acuerdo a nuestros esquemas mentales, y ya puede hacer milagros, pero predomina nuestro desinterés y desconfianza. Reconozcamos la presencia de Cristo y su voz profética en los signos sencillos y humanos del pan y del vino de nuestra Eucaristía, y en las personas de nuestra comunidad, no de otro ideal. Y pastores concretos que tenemos, en esta iglesia que formamos todos, que es imperfecta y débil, y en la cotidianidad de la vida, que es donde a Dios le gusta aparecérsenos como en los tiempos bíblicos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.